dicen que el huracán paulina perdió su fuerza como por eso de las seis de la mañana cedillo llegó a capulco a las ocho y media que poca madre se va a un mal y llega otro llegó cedillo vio los desastres la zona turística la zona urbana y dijo luego dijo acapulco 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 está de pie está de pie fue cuando yo intervino y le dije sabe que cuélgase pero no sé colombia caron ahora que me encuentro lejos de mi porto tropical yo siento una gran nostalgia me dan ganas de llorar ahora que me encuentro lejos de mi porto tropical yo siento una gran nostalgia me dan ganas de llorar mi lindo acapulco no te puedo olvidar yo siento en el pecho deseo de regresar mi lindo acapulco no te puedo olvidar yo siento en el pecho deseo de regresar estoy lejos de acapulco no sé cuando volveré aunque lejos yo me encuentre siempre lo recordaré estoy lejos de acapulco no sé cuando volveré aunque lejos yo me encuentre siempre lo recordaré mi lindo acapulco gran puerto eres tú olas y palmeras orgullo del sur mi lindo acapulco gran puerto eres tú olas y palmeras orgullo del sur cuando salí de acapulco mi labios iban temblando llorando al mirar sus playas que lejos iban quedando cuando salí de acapulco mi labios iban temblando llorando al mirar sus playas que lejos iban quedando mi lindo acapulco mi labios iban quedando mi lindo acapulco no sé donde iré mas sé que algún día a ti volveré mi lindo acapulco no sé donde iré mas sé que algún día a ti volveré lakat de la parte sabemos que casi yusup yusup yusup�� ¡Vá молодo! 1 aop ¡Vá como si más! yusup! Así Tú, 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 tú a mí no me quieres Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú me preguntabas, yo si te quería Yo te contestaba, sí, sí, diga mía Tú me preguntabas, yo si te quería Tú me contestaba, sí, sí, diga mía No me quieres más, no me quieres más No me quieres más, no me quieres más Yo, yo, yo Tú, 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 tú a mí no me quieres Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú a mí no me quieres Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú me preguntabas, yo si te quería Yo te contestaba, sí, sí, diga mía Tú me preguntabas, yo si te quería Yo te contestaba, sí, sí, diga mía No me quieres más, no me quieres más No me quieres más No me quieres más Súmele los émbolos Y esa trompeta de oro Que suena y suena Desde Cochuapa, Guerrero Marcelino Nicolás Y ese requinto Que suena y suena Tú, tú, tú A mí no me quieres más Yo, yo, yo Que por ti me estoy muriendo Tú, tú, tú A mí no me quieres más Yo, yo, yo Que por ti me estoy muriendo Aquí están los magallones Demostrando su saber Aquí están los magallones Demostrando su saber Tocando sus cumbias Que no me te ve Tocando sus cumbias Que no me te ve Vamos, vamos Báilala, mi negra Que te quiero ver Báilala, mi negra Que te quiero ver Ponte guapachosa Que no me te ve Ponte guapachosa Que no me te ve Sabor Báilala, mi negra Con el corazón Báilala, mi negra Con el corazón Que bonito toca el conjunto Magallón Que bonito toca el conjunto Magallón Que bonito toca el conjunto Magallón Yepa 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 Saludos Para todos Los magallones Báilala, mi negra Báilala, mi negra Que te quiero ver Báilala, mi negra Que te quiero ver Ponte guapachosa Báilal El conjunto varazul El conjunto varazul Aguacho Organizó Y toda la gente Dicen que el conjunto Se perdió El conjunto varazul El conjunto varazul Aguacho Organizó Y toda la gente Dicen que el conjunto Se perdió No está perdido No estás perdido, estás con luz, le estás tocando el conjunto marazón No estás perdido, estás con luz, le estás tocando el conjunto marazón El conjunto marazón no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la visión El conjunto marazón no tiene preparación, donde quiera que les toca se quedan con la visión No estás perdido, de novedad, estás con luz, le estás tocando el conjunto marazón No estás perdido, de novedad, estás con luz, le estás tocando el conjunto marazón Música Música Tengo recuerdos muy bonitos de mi pueblo, pueblo querido, pueblo donde yo nací Cerro de Chivo, así es más conocido, y cerro de la Esperanza lo bautizaron así Ahí se encuentra mi madrecita querida, mis hermanos y mis tíos, el lugar donde crecí Cuando era un niño jugaba yo las canicas, y el traquiche también, el tronco también También que piso y también el escondido, con todos mis compañeros nos íbamos a esconder Y el toto mostre me amarraba en el pie, luego un hombre le prendía y empezaba yo a correr Música También jugaba la fibra de la mar, la saltitud y el fuego del tejón Esos recuerdos yo nunca podré olvidarlos, porque aquí siempre los llevo dentro de mi corazón Eran bonitos los juegos que yo jugaba, porque la verdad no había, no había otra diversión Cuando jugaba mis compañeros decían, miren ya viene Emiliano el Barrigón Y voy a mandar un saludo especial para toda la familia Gallardo Y allá del Cerro de la Esperanza, especialmente para Urbano Gallardo Y Filomón Gallardo Música Para Marcos Aguirre y Marcelino Vázquez Y un saludo especial para el licenciado Javier Medoya Música 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 I-I-K-I-Table Mix.